Gracias. Solo tres cosas breves. La primera previa. Escuchamos al Partido Popular hablar del trato del personal sanitario y proponer una compensación económica. Bien, ¿saben ustedes lo que hace el Partido Popular en el Gobierno de Galicia, el Gobierno de Núñez Eixó? Pues no renovar el contrato al personal sanitario temporal que cae enfermo por coronavirus. Es decir, despedir a las personas que enferman de coronavirus. O sea que menos predicar y más dar trigo. Segunda cuestión. Creemos que es necesario controlar el precio máximo de los productos de primera necesidad, empezando por los de carácter sanitario. Pero el Gobierno creo que debe dar ejemplo. Las mascarillas, precio disparado, tienen además un 21% de IVA. O sea que lo primero creemos que debería ser bajar el IVA de las mascarillas y de los productos sanitarios de primera necesidad. Y por último, en relación con solicitudes reiteradas de que los niños y niñas puedan salir de forma controlada para cumplir esa recomendación de la ONS de una hora al menos en el exterior al día, con todas las medidas de seguridad pertinentes, ¿qué criterio tiene el Ministerio de Sanidad? Muchas gracias. Muchas gracias. Si a continuación tiene la palabra en el turno…